Coro 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 Deja no morir, me murió con el corito, de que te cuide, me quise morir. ¡Bien va! ¡Coronco, coronco, 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 se murió tu tío. Déjalo morir, se murió a tu prima hermana Déjalo morir, coro, 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 coro Coro, 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 cor Corón coro, corón coro, corón coro Cororito, coron corito, que es bonito, que pobrecito